¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto como siempre informarles a través de noticias LPG. Soy Astridábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este jueves. 429 unidades de transporte colectivo dejarán de circular en El Salvador debido a que han pasado 20 años desde su fecha de fabricación. Sin embargo, la mayoría de sustituciones se realiza por otras unidades también usadas, afirman los miembros de la Mesa Nacional de Transporte. Ante los comentarios de por qué renuevan comunidades usadas, los que conforman la Mesa de Transporte argumentaron que la tarifa actual de transporte colectivo no genera las condiciones para adquirir unidades nuevas. Otros 614 buses y microbuses cumplen la edad permitida en 2020. Asimismo, más de 2.000 unidades la cumplirán entre el 2025 y 2026. Reinaldo Lara Chávez, ex empleado del Ministerio de Obras Públicas, fue condenado a 10 años de cárcel debido a que se apropió de más de 4.000 vales de combustible que eran propiedad del Estado entre el 2016 y 2017. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, Lara fingió la pérdida de los cupones valorados en 40.000 dólares para uso propio. La jueza señaló en su resolución que el ex empleado deberá reintegrar ese dinero al Estado. Según las investigaciones, esos cupones forman parte de un lote que el MOP adquirió en 2014 para un proyecto de mitigación en el volcán Chaparrastique de San Miguel. Lara Chávez era el encargado de la custodia y distribución de los vales. Tres altos ejecutivos venezolanos de la empresa Alba Petróleos deben abandonar El Salvador en un lapso de cinco días por falta de permisos de trabajo. Así declaró la Dirección General de Migración y Extranjería salvadoreña, quien asegura haber detectado irregularidades en el estatus migratorio de los ejecutivos al realizar una inspección en las oficinas administrativas de la empresa. Según Migración, los venezolanos no cumplen los requisitos para ejercer funciones en el país, por lo que emitieron una orden para que abandonen la región CA4, que abarca además de El Salvador a Guatemala, Honduras y Nicaragua. Migración argumentó que las expulsiones de los extranjeros están sustentadas por reglamentos como la Constitución de la República y la Ley Especial de Migración y de Extranjería. Asimismo, Alba Petróleos continúa siendo investigada por la Fiscalía General de la República por posible lavado de dinero. Tres militares fueron notificados de nuevos delitos relacionados en el caso de la masacre en el Mozote de Morazán. Los imputados a quienes leyeron los nuevos delitos, ya tenían otros 11 relacionados con la masacre cometida en diciembre de 1981. Los nuevos cargos son tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Dos de los tres militares que fueron solicitados para la audiencia no se presentaron y enviaron a sus abogados para representarlos. Muchísimas gracias por informarse con Noticias LPG y los espero como siempre mañana con una nueva edición. Un abrazo para todos y feliz noche.